¿Qué es el sector de hidrocarburos? El 50% de lo que Colombia le vende al mundo. Gracias al extractivismo que hoy está dando a la izquierda, es que se han podido construir carreteras en este país, hospitales, escuelas, universidades, acueductos y alcantarillados. Y usted no venga a gozar de salvadora del mundo ni de protectora del medio ambiente, usted no cree. Y más cuando es sujeto, Gustavo Petro, que está promoviendo en el legislativo de la presidencia la impunidad para esos grupos terroristas, que han sido los principales criminales en contra del medio ambiente. Han metido bombazos agroboductos, generando un gran daño irreparable al medio ambiente y al ecosistema de Colombia. Le echen la culpa al capitalismo y a la industria colombiana de la contaminación del medio ambiente, cuando eso no es una realidad. Ahí están los datos, no lo dice Miguel Colopolo, no lo dice la oposición. Ahí está la gráfica, donde muestra que Colombia lo que aporta en la huella de carbono al mundo son apenas el 0.48%. Si hoy Colombia deja de producir gas y petróleo, el cambio climático en el mundo seguiría igual como está hoy en día. A este sector no se viene a filosofar, a este sector se le viene a impulsar. Y más cuando el sector de los hidrocarburos representa el 5% del producto interno bruto. Más cuando según la ACP, la agencia colombiana de petróleo, el gas y el petróleo en Colombia le aportan en regalía a las arcas de la nación cerca de 6.6 billones de pesos. Cuando el aporte total de las empresas que conforman el sector de hidrocarburos en el 2020 le presentaban 16.3 billones de pesos. Y por el lado del gas, hay reserva de gas para 7 años. Entonces, yo no le voy a hacer 50 preguntas en uno, le voy a hacer solo una pregunta y ojalá me lo pueda responder. ¿Cuál es el negocio que ustedes tienen con la dictadura de Nicolás Maduro? ¿Por qué ese afán de querer destruir la industria gasífera del país? Para entregarle nuestra soberanía a la dictadura socialista de Venezuela. Para engordar los consiglos de esos dictadores que tienen pasando hambre a sus pueblos. Entre otras cosas, para mí es ilógico, viniendo de su discurso, esta propuesta. Porque lo que van a hacer ustedes es ponernos a consumir lo mismo, a emitir lo mismo, solo que más caro. Ya que lo van a traer de otro país. Según estudios, estas medidas que ustedes proponen desde el gobierno significarían un aumento por cuatro de las tarifas en servicios de energía que hoy los colombianos están pagando. Más en la costa de Caribe, mi región, que hoy lo que hay en la costa es calor y hambre. Esa costa de Caribe donde supuestamente el presidente Gustavo Petro ha incrementado en un 60% el valor de las tarifas de energía eléctrica que es la costa de Caribe. Y ustedes desde el ministerio tienen con bombos y platillos a decirnos a nosotros que ya disminuyeron las tarifas. Y cuando uno va a ver los datos, uno se da cuenta que lo que disminuyeron fueron 5%. Y aunque usted no lo crea, en la costa de Caribe, en promedio la factura de energía eléctrica para los entratos 2, 3 y 1 llegan entre 90, 100 mil y hasta 200 mil pesos. Y esa supuesta rebaja del 5% que ustedes le generaron a la costa de Caribe significan apenas 5 mil y 10 mil pesos menos en la factura eléctrica. Eso es una vergüenza y un insulto para mi región. Esta moción de censura, como lo ha querido hacer ver el gobierno, no es una moción de censura a mi sueño. Aquí, señora ministra, no le estamos trayendo a usted porque usted sea mujer. Para nada. Yo soy de los que cree que en este país hay mujeres totalmente preparadas y con la experiencia para llevar a cabo esta castera. Pero lo que usted está cometiendo hoy en Colombia se llama pánico económico. Es una improvisación que le está costando caro al sector de los hidrocarburos y al bolsillo de los colombianos. No lo digo yo. Este diario encuestó 500 empresarios del sector de los hidrocarburos, donde le preguntaron el desempeño de cada uno de los últimos ministros. Y en esta encuesta, por ejemplo, vemos a una mujer, María Fernanda Suárez, y los empresarios la califican con 3.1 por su gestión. Pero cuando preguntan por Irene Vélez, los encuestados dicen que la califican con 1.5. La rajaron, señora Vélez. Yo no hay confianza en usted para que usted dirige esta cartera. Si usted estuviera en la universidad, estuviera no perdiendo el semente, estuviera echando a la universidad los pésimos y medios de resultados. Estas cifras no son de gratis. Ahí está la flecha roja. Cada vez que usted hacía una intervención desafortunada, imprudente, imprecisa, ahí está la flecha roja, son sus intervenciones. Cada vez que usted hacía una intervención, automáticamente había un alza de dólares en el país. Llegando hoy a los términos históricos, rompiendo el techo de los 5.000 pesos colombianos. Están dilapidando la fuente de recursos más importante que tiene el Estado colombiano, que es el sector de los hidrocarburos. Usted sabía, por ejemplo, señor Cristian Aventaño, del partido Alianza Verde en Santander, que si estas políticas del gobierno Petro se llegan a aprobar, Santander dejaría de recibir 112 millones de dólares. El representante de la gente del pacto histórico del Departamento de la Atlántica, usted sabía que con las políticas de su presidente Petro, el Departamento de la Atlántica, va a dejar de recibir en inversión por exploración cerca de 34 millones de dólares y en inversión en producción cerca de 18 millones de dólares. Su Departamento de la Atlántica, Juárez Mazur, del partido conservador, el Departamento de Córdoba, hoy recibe con inversión en explotación cerca de 57 millones de dólares. Esta inversión que genera empleos, que genera bienestar, que lleva comida a los plazos de los hogares colombianos que dependen de este sector. Con esta medida, automáticamente estas personas quedarían en la calle. Más de 90.000 empleos que enmiendan. Este gobierno, en 100 días, ha prácticamente descubierto lo que se ha construido en 100 años. Muchas gracias. Al oído, doctor Fernando, empecemos por escuchar uno de esos momentos en los que la ministra Irene Vélez, durante el debate de moción de censura, resolvió que como en Europa en el 2035, según ella, no habrá uso de hidrocarburos, ni diésel, ni gasolina, para poder mover vehículos, motocicletas, entre otros, pues, y no hace falta que Colombia se preocupe en seguir en la tarea de extraer petróleo y carbón. Esto es lo que ha dicho la ministra. La economía global, cuando se deprecie la economía de los hidrocarburos, vayamos a poder responder las demandas sociales que todavía tenemos y en eso estamos de acuerdo. La brecha social es algo con lo cual estamos comprometidos y, sin embargo, lo que creemos es que no lo vamos a hacer si no es a través de la diversificación, si no es a través de convertirnos en una potencia mundial de la vida que necesariamente tiene que pasar del extractivismo a una economía productiva. Cuando se deprecie el mercado de los hidrocarburos, los primeros que van a salir son aquellos países que tengan los hidrocarburos más costosos, nuestros hidrocarburos. La ministra resuelve que para qué insistir en esto, que lo que hay que buscar es cocinar con leña y esperar que todos tengamos acceso a la energía solar y eólica, que ella cree, doctor Fernando, veo que no ha comprado en la vida una lámpara movida por energía o que funcione con energía solar. No la ha comprado, no tiene la más remota idea, para decir lo que dice la ministra, con tanta tranquilidad. Y una maravilla que vengan fuentes alternativas de energía, háganlas, desarrollenlas, pero en este momento, porque nos habla del año 2035 y del 2022 al 2035 en estos 13 años, ¿de qué vamos a vivir? ¿Con qué vamos a comer? ¿Con qué vamos a mover el mundo? El mundo se mueve con petróleo. Y si hay una alternativa, maravilloso, maravilloso, que la descubran, que la pongan en funcionamiento, que inviertan gigantescos capitales en esas energías alternativas. Mientras tanto, a vender el petróleo y a vender el carbón, porque de eso, literalmente de eso, estamos viviendo, ¿no? Y con eso, literalmente con eso, se está moviendo el planeta. Entonces, el señor Petro se va de viaje en el avión y la señora se va con la señora ministra y no van con energía que lleve el avión producida en paneles solares, sino con gasolina. De manera, pues, que seamos realistas y dejemos estos discursos baratos, baratos y de pésima factura como el que acabamos de escuchar. No se mueven los aviones, y mucho menos el avión presidencial con el que el presidente Gustavo Petro viajó a la COP27 en Egipto y luego se desplazó a Francia con paneles solares, evidentemente, y menos para semejante avión. Lo cierto es que el viajecito de Francia, para ir a Francia y para ir a Egipto, sirvió para arrojar a la atmósfera 223.781,13 kilogramos de CO2. ¿Escucharon bien la cifra? Pero además, el dinero para el combustible ascendió a 452.432.911 pesos. Eso costó el combustible, que no fue ni de energía solar, ni tampoco de energía eólica, sino de derivados del petróleo. Entonces, viajaron dejando una ruta marcada por la contaminación del CO2 que arrojó el avión para llegar a Egipto. Pero, claro, los petristes han dicho, ay, ¿ustedes cómo pretenden entonces que llegara a Egipto? Pues yo no sé, pero no le empaja. No digan que es que van a erradicar los combustibles cuando se baja de un avión después de haber arrojado más de 223.000 kilos de CO2 a hablar del medio ambiente y de lucha contra el cambio climático. Es que, a ver, entiéndanse la contradicción. Defiendan las selvas, sembremos más árboles, protejamos los árboles que están sembrados. Todo eso es legítimo y todo eso es necesario. Pero estos discursos, como el de la ministra, son discursos, perdónenseme la expresión, francamente, idiotas. Entonces, no vendamos petróleo y no vendamos gas y no vendamos carbón. Ahora, porque en el año 2035 ya vamos a estar movidos por energía solar. Maravilloso. En el año 35, si es que Dios nos da vida para tanto, no creemos. Pero en el año 2035, entonces que se compre energía solar y que se mueva el mundo con energía solar. Pero ahora, estamos hablando de ahora, estamos hablando de mañana, estamos hablando de las necesidades del país, estamos hablando de unas exportaciones que nos permiten comprar en el exterior lo mucho que necesitamos del exterior. Estamos hablando de unos impuestos que hay que pagarlos ahora, de unas regalías que son el sustento de los municipios pobres del país. De eso estamos hablando. Lo demás son tonterías, tonterías. Que es que la energía solar, magnífico, ¿y dónde está? ¿Y dónde está, señor Petro? ¿Qué es lo que ha hecho por las energías solares? ¿Y cuándo las energías solares van a suplir las necesidades de petróleo y de carbón del mundo entero? Muy bien, entonces, en eso vamos. ¿Para qué gas y petróleo se preguntan? Para que el mundo sea posible. Si ustedes eliminan mentalmente del mundo el gas y el petróleo, el mundo desaparece, el mundo que conocemos. Y volvemos a las mulas, solo que no hay cantidad de mulas suficiente para eso. Alguna vez en Londres se hizo el cálculo de cómo iba a ser la marcha de los caballos por la ciudad y del estiércol de los caballos y los resultados eran desoladores. Pero aparecieron el gas y el petróleo y en lugar de caballos hay buses y por eso Londres existe. Bueno, muy bien. Entonces, veamos pues qué es lo que va a pasar. Interesante, doctor Fernando, una reflexión que hacen a través de Facebook nuestros oyentes. Un saludo a Adriana Tellez, a Osvaldo Rivillas, a Gloria Vázquez. Bueno, una cantidad de oyentes que a esta hora participan con nosotros en el chat. Vaya nuestro saludo. Y dice Osvaldo, lo recuerda, primero que la energía solar es muy costosa, que comprarla tiene dificultades precisamente por tema de economía, pero que además al tiempo, al final de su vida productiva, los sistemas solares tienen desechos que contaminan y que son prácticamente indestructibles. No lo dice solamente Osvaldo. Lo he leído en tantos lugares donde se ha hablado de la realidad de lo que llaman las energías limpias que todavía no se sabe que puedan llegar a ser limpias. Los cementerios de baterías que ocupan grandes excepciones porque no se sabe qué hacer con esos químicos que quedan allí a disposición y que no hay cómo tratarse. Entonces, pues, muy bien. Es una realidad de la que si no habló la ministra, nadie se lo planteó, nadie le dijo, bueno, ministra, ya que usted está hablando de la importancia de las energías no renovables, renovables, perdón, díganos cuánto cuestan, díganos dónde se consiguen, qué están haciendo. Obviamente nadie le preguntó eso. Tengo mi carro en el parque de Aero, quiero poner la energía solar. ¿Dónde voy? Ay, ella anda en una camioneta de diésel, obviamente, entonces. Bueno, por eso, por eso. Entonces, ¿usted qué le va a poner a su camioneta? ¿Dónde está la energía solar que le va a mover su camioneta y que le va a mover su vida? ¿Y la vida de los colombianos? ¿A quién vamos a exportarle energía solar? Hágame el favor. Para reemplazar las exportaciones de petróleo que nos dejan comer, nos dejan comer. Puede ser que estemos comiendo mal y poco, pero estamos viviendo, sobreviviendo. Gracias al gas y al petróleo. Muy bien.